Todas las plazas públicas del país para hacer conciencia, ha demandado también predicar con el ejemplo, no se puede enfrentar la corrupción si no tenemos autoridad moral, si no tenemos autoridad política. Por eso hemos podido y nos cree la gente, porque hemos hecho de nuestra vida pública una línea recta y estimamos que eso es lo más importante en nuestra vida. La honestidad, hasta que se acabe nuestra existencia, hasta morir, siempre vamos a actuar de manera consecuente. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Esto que hemos logrado también se ha hecho porque hay muchas convicciones en este movimiento. Hay veces que se piensa que los movimientos ejemplares se han dado en países extranjeros. Se habla de experiencias en otras partes, pero sin exagerar, de manera objetiva, puedo decirles a ustedes que este movimiento de millones de mexicanos, mujeres y hombres que trabajan de manera voluntaria por la transformación del país, sino el más importante del mundo, es uno de los más importantes que hay actualmente en todo el mundo. Por la convicción de ustedes, de la gente, y también todo ha sido posible por la perseverancia, por la terquedad, por la necedad, por no abandonar la lucha, por no claudicar, por no vendernos, por seguir insistiendo, por caer y levantarnos y volver a caer y volver a caer y volver a caer y volver a levantarnos hasta lograr lo que pronto se va a conseguir la transformación de México. Es complejo este proceso, difícil. Es decir, exige esfuerzo de sacrificio, exige de muchas fatigas, pero de que se puede, se puede, sí se puede. Nuestro movimiento es el mejor ejemplo. En poco tiempo hemos contribuido en forma decisiva a cambiar la mentalidad de amplios sectores de México. Hemos puesto en evidencia las formas de manipulación y control del actual régimen y hemos dejado en claro que el PRI y el PAN representan lo mismo. El PRI y el PAN, hoy la gente es más consciente de la existencia de un pequeño grupo que controla las instituciones. La gente entiende mejor de cómo domina ese grupo y de su desmedida ambición, de su desmedida avaricia. Pienso que hasta ahora el internalizar estas ideas en todo el pueblo ha sido la mayor aportación social y política de nuestro movimiento. Tengamos presente que no se puede cambiar lo que no se conoce y que lo que bien se comprende difícilmente se olvida. Fruto de este trabajo de concientización es el despertar de muchos ciudadanos de clase media que antes hasta nos insultaban y que ahora nos respetan y que votarán por nosotros el domingo próximo. Otro tanto ocurre con la mayoría de los jóvenes. Miren lo que son las cosas. Soy el candidato de más edad, pero los jóvenes con su imaginación, su rebeldía, su talento, su frescura. ¿Saben que nosotros representamos lo nuevo? ¿Saben los jóvenes que nosotros representamos la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos? Con base en lo logrado, buscaremos emprender de ahora hacia adelante una transformación pacífica y ordenada. Una transformación sin violencia. Esto es algo también muy importante. Las tres transformaciones que han habido, la independencia, la reforma, la revolución, se tuvieron que hacer con las armas. No lo querían así los padres de nuestra patria, nuestros héroes. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes, pero tuvieron que encabezar al pueblo para conseguir la transformación, el movimiento de independencia y que México se convirtiéndola y que México se convirtiera en un país libre y soberano. Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero tuvo que encabezar la guerra de reforma y luego la resistencia ante la intervención francesa. Madero era pacifista y fue el que llamó al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a la dictadura porfirista. Miren nosotros ahora, lo afortunado que somos, estamos a punto de llevar a cabo una transformación sin derramamiento de sangre, de manera pacífica. Y no, se debe de confundir nadie, no porque va a ser una transformación pacífica ordenada, se va a quedar por encimita, se va a quedar en la superficie, no, va a ser igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución. Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Y que nadie se asuste, porque la palabra radical viene de raíz. Y esta transformación va a consistir precisamente en arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Amigas y amigos, hemos concluido el proceso electoral y hasta que tomemos posesión el primero de diciembre, nos dedicaremos a elaborar el programa de gobierno que está ya esbozado en el proyecto de nación 2018-2024 y que llevaremos a la práctica con la participación de la gente, porque va a ser un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Aquí destaco algunas acciones esenciales o compromisos que definirán la transformación nacional. Habrá un auténtico Estado de derecho bajo la premisa liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Seremos respetuosos de la división de poderes y de la soberanía de estados y municipios. Nosotros, como decía Juárez y ya lo cité, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, nos vamos a guiar con ese criterio. Nadie será espiado, perseguido, reprimido, desterrado. Dejará de existir como tal el CISEN, la oficina de espionaje del gobierno. Habrá pleno respeto a las manifestaciones de las ideas, a las libertades civiles y religiosas y se garantizará el derecho a la crítica, el derecho a disentir. Se establecerá una auténtica democracia. Desde la presidencia de la República promoveremos que las elecciones sean limpias y libres. Combatiremos las prácticas ilegales y perversas de compra de votos. Se acabará con las amenazas, con el uso faccioso del presupuesto en beneficio de candidatos y partidos. Aún cuando asumo el compromiso de convertirme en guardián de las libertades políticas, como decía Francisco I. Madero, pondremos mucha atención en el nombramiento del nuevo fiscal electoral y se propondrá para este importante cargo a una persona honrada, incorruptible, imparcial, recta. Además, enviaremos una iniciativa de reforma al Congreso para convertir los delitos electorales en delitos graves a fin de poder enviar a la cárcel sin derecho a fianza a funcionarios, dirigentes de partidos y ciudadanos que violen el principio de sufragio efectivo en toda la extensión de la palabra. Acabaremos, como ya lo expresé, con la corrupción. La voluntad política del presidente estará empeñada en ello. Nadie gozará de impunidad. Esto incluye, desde luego, a los amigos, a los compañeros y a los familiares. Y se acabará el influyentismo. Ningún grupo o persona, por poderosa que sea, hará negocios ilegales al amparo del poder público. Se castigará con severidad a quienes se apoderen de dinero o de bienes del pueblo o de la nación. Actuaré con el ejemplo. Enviaré una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 102 de la Constitución con el propósito de que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Asimismo, me someteré a la prueba de la revocación del mandato. Es decir, a la mitad de sexenio, dentro de tres años, se preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente continúe o que renuncie porque en una verdadera democracia, en una democracia participativa, el pueblo pone y el pueblo quita. Es el pueblo el que debe tener siempre las riendas del poder en sus manos. Es en una democracia el pueblo el que verdaderamente manda, el que verdaderamente debe mandar. El nuevo presidente de México contará con autoridad moral y política para pedir a todos un recto proceder y llamará a poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. con esta determinación llevada a la práctica se moralizará al país, mejorará la imagen de México en el extranjero y vamos a ahorrar lo mucho que ahora se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencias. Habrá un gobierno austero, sencillo, sin lujos, sin privilegios. Se reducirán los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo. También en esto pondré el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe Enrique Peña Nieto sin compensaciones de ninguna índole. No habrá derroche ni gastos superfluos. No viviré en Los Pinos. Esa residencia se convertirá en un espacio para el arte y la cultura de nuestro pueblo. No viajaré en el avión presidencial. Se venderá toda la flotilla de aviones y helicópteros que actualmente tienen a su servicio los altos funcionarios públicos. Solo tendrán escoltas quienes trabajen en tareas de seguridad. No usaré los servicios del Estado Mayor Presidencial que pasará a plenitud a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes. No habrá caja de ahorro especial ni atención médica privada para los altos funcionarios públicos. se eliminarán estructuras administrativas innecesarias y duplicadas. Se reducirá a lo mínimo el gasto destinado a viajes al extranjero, a congresos, al pago de asesorías, a la publicidad y solo en muy pocos casos habrá asesores secretarios y secretarios particulares. Todo lo que ahorremos por no permitir la corrupción y con el plan de austeridad republicana se destinará a financiar el desarrollo. Estoy seguro que el presupuesto rendirá y nos alcanzará para cumplir todos los compromisos con la gente sin aumentar en términos reales los impuestos. Me comprometo, juro que en todo el sexenio no van a aumentar en términos reales los impuestos, ni el IVA ni el impuesto sobre la renta. no vamos a pedir prestado, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública. Técnicamente no va a haber déficit, no va a aumentar la deuda pública y no van a haber gasolinazos. El presupuesto se orientará a reactivar la economía, a crear empleos y a combatir la pobreza. Será prioritario fortalecer la actividad productiva y el mercado interno. Fomentaremos el desarrollo desde las distintas regiones del país. Se rescatará el campo, se impulsará la industria de la construcción y la industria dedicada a la fabricación de ropa, de calzado y de otras mercancías. Se rescatará el sector energético. El propósito es producir las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica que consumimos para dejar de comprar estos insumos en el extranjero y reducir los precios de los energéticos en beneficio de los consumidores y de las empresas nacionales. Procuraremos que la emigración sea optativa y no necesaria. nos esforzaremos en lograr que las personas, la gente, encuentre trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y su cultura. que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad. Lo que queremos es convertir a México en una gran potencia y tenemos los elementos que se necesitan. Tenemos dos elementos de tres que se requieren. Tenemos muchos recursos naturales todavía, muchas riquezas, a pesar de que han saqueado al país, México es de los países con más riqueza en el mundo. Segundo, tenemos un pueblo bueno y sobre todo trabajador. Ahí está el ejemplo de los migrantes que están enviando 28 mil millones de dólares a sus familiares. Ya estas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, más que el turismo, más que cualquier rama económica, más que el petróleo. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. Entonces, tenemos esos dos elementos, muchos recursos naturales, es decir, riquezas y un pueblo trabajador. ¿Qué falta? Y se va a tener pronto, muy pronto, un buen gobierno para convertir a México en una potencia económica y un ejemplo de desarrollo social en el concierto de las naciones. Nuestro programa de desarrollo partirá del apoyo a las actividades productivas de las comunidades indígenas y campesinas, así como la creación de oportunidades de empleo para trabajadores de colonias urbanas populares. Vamos a distribuir una canasta de alimentos a precios bajos. Se garantizará a los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Lo resumo en una frase, becarios sí, sicarios no. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Vamos a elaborar con los maestros y los padres de familia un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Vamos a fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Habrá atención médica y medicamentos gratuitos. No se privatizará el agua. Ese acuerdo que acaban de firmar va para atrás. Aumentará al doble la pensión a los adultos mayores y también se entregará este apoyo a jubilados del Issste y del Seguro. Daremos atención especial a personas con discapacidad. Todos los discapacitados pobres tendrán una pensión mensual igual que los adultos mayores y además se va a atender a personas con discapacidad, niños o adultos con atención especial de salud y en lo educativo. Daremos también mucha atención a la ciencia y a la innovación tecnológica. Se apoyará mucho el deporte porque además de su importancia como una actividad profesional será parte fundamental del plan de salud pública y todas nuestras acciones todas todas se guiarán por el respeto a la cultura de las poblaciones y por el respeto al medio ambiente vamos a proteger el medio ambiente no se va a destruir el territorio tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones daremos apoyo especial a quienes sufren por carencias y olvido nuestro gobierno atenderá a todas y a todos respetará a todos pero dará preferencia a los pobres lo haremos como siempre por convicción pero también porque en una sociedad desigual como la nuestra es casi imposible conseguir la paz sin que haya justicia y bienestar está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza y no hay inseguridad ni violencia Suecia Dinamarca Noruega Nueva Zelanda hay muchos ejemplos nosotros desgraciadamente tenemos el problema de la corrupción y por eso hay mucha pobreza y por eso se desató la inseguridad y la violencia actuaremos con eficacia para combatir a la llamada delincuencia organizada no podemos permanecer indiferentes cuando se están cometiendo 89 homicidios diarios el saldo por la violencia en los últimos tiempos es terrible y al mismo tiempo entristece desde el inicio de Calderón a la fecha han sido asesinadas más de 230 mil personas según cifras oficiales hay 36 mil desaparecidos y son alrededor de un millón los familiares de víctimas enlutados y dañados por la violencia vamos a enfrentar estos graves problemas sin violar los derechos humanos no voy a delegar esta responsabilidad la asumiré yo voy a coordinar el gabinete de seguridad del gobierno federal se acabará la dispersión y habrá trabajo conjunto de todas las corporaciones policiacas y militares todos los días desde las seis de la mañana me reuniré con el secretario de la defensa con el de marina con el fiscal general con el secretario de seguridad pública y con la secretaria de gobernación para recibir el reporte de los delitos cometidos en las últimas veinticuatro horas y tomar todos los días las decisiones necesarias de igual forma se establecerán coordinaciones territoriales en cada una de las regiones del país para actuar de manera conjunta la política de seguridad será definida después de nuestro triunfo después del domingo porque primero vamos a convocar a familiares de víctimas a personalidades religiosas a defensores de derechos humanos a representantes de la ONU y de organizaciones sociales así como especialistas para analizar todas las opciones todas las alternativas convenientes para lograr la pacificación del país también convocaré a los habitantes de nuestro país de nuestro México para construir un consenso ético que resulta indispensable para tener una mejor convivencia con este propósito daremos prioridad a la elaboración y divulgación de una constitución moral no obviamente como un instrumento jurídico ni como intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos sino como expresión de los valores fundamentales que nos hermanan y que sobreviven incluso tras el envilecimiento y la nefasta destrucción del tejido social que se padece en estos tiempos de decadencia necesitamos fortalecer los valores culturales morales espirituales no sólo buscaremos el bienestar material sino también buscaremos el bienestar del alma repetimos una y otra vez y se va a llevar a la práctica sólo siendo buenos podemos ser felices tenemos que fortalecer valores no sólo de pan vive el hombre y que nadie se confunda estos valores existen y se llevan a la práctica desde tiempos muy antiguos desde antes de la existencia de Jesús Cristo desde la época de los griegos se hablaba ya de estos valores del amor al prójimo de buscar la felicidad no sólo acumulando bienes materiales o riquezas la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esto lo tenemos que fortalecer todavía a pesar de la mancha de individualismo que se ha vendido extendiendo todavía en las comunidades se repite que hay que hacer el bien sin mirar a quién eso se tiene en las familias en los pueblos en las comunidades una gran reserva de valores para regenerar la vida pública del país mantendremos relaciones cordiales con todos los países del mundo la globalidad según nuestra concepción no debe significar guerra ni hegemonía sino fraternidad y cooperación entre los pueblos y las naciones nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias en la relación con Estados Unidos habrá disposición para dialogar y llegar a acuerdos en su momento le propondremos al presidente Donald Trump un tratado amplio e integral con Canadá que incluya también a los países centroamericanos algo parecido a lo que fue la alianza para el progreso enfocado no sólo al comercio sino que incluya también la cooperación para el desarrollo regional la creación de empleos los salarios la migración la seguridad entre otros asuntos por geopolítica por vecindad por amistad por economía por comercio porque viven más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos por todo eso tenemos que llegar a acuerdos estamos obligados a entendernos y a caminar juntos no le faltaremos el respeto al gobierno de Estados Unidos porque no queremos que nadie ofenda a nuestro pueblo y a la nación mexicana México es un país libre y soberano nunca será piñata de ningún gobierno extranjero amigas y amigos para hacer realidad estos propósitos que todos compartimos estoy seguro los llamo los exhorto a salir a votar el domingo y a cuidar las casillas nada de confiarnos estamos más de 20 puntos arriba hoy se publican encuestas que registran que estamos muy arriba de el segundo lugar pero tenemos que lograr una victoria contundente todos debemos de participar el domingo que sea un voto masivo por la transformación de México ayudar para que familiares amigos compañeras compañeros de trabajo vecinos participen que nadie se quede sin ir a votar nada de que ya ganamos para que voy si ya estamos arriba no todos a votar que se tenga muy buena participación vale más que sobre y no que falte este es un asunto muy importante no son las encuestas es el resultado de la votación del domingo todos a participar vamos a ganar pero nuestro triunfo repito debe ser contundente será todo un acontecimiento un hecho histórico se consumará la victoria de todo un pueblo frente a la inmoralidad y la decadencia de los últimos tiempos va a perder como se llame el partido conservador pero no habrá represalias buscaremos la unidad hasta donde se pueda pero tampoco vamos a apostar a la unanimidad al pensamiento único estamos construyendo una auténtica una verdadera democracia que significa libertades pluralidad no estamos construyendo una dictadura no va a haber una sola voz una sola opinión se va a respetar la diversidad se va a respetar el derecho a disentir nuestros opositores siempre tendrán respeto y nunca los veremos como enemigos vamos al cambio por el camino de la concordia México somos todos eso es lo que debe de entenderse el gobierno debe representar a todos me lo dijo un migrante poblano en San Quintín Baja California en un mitin me alcanzó después del acto para decirme licenciado así como el presidente Juárez se paró al estado de la iglesia porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ahora lo que se necesita licenciado es que se separe el poder político del poder económico y que el gobierno represente a todos a ricos y a pobres que ya no esté el gobierno al servicio de una minoría que el gobierno no esté convertido en un comité al servicio de unos cuantos que haya una auténtica democracia un gobierno que represente a todo el pueblo que represente repito a todas las clases sociales que represente a creyentes y no creyentes y que en un ambiente de libertades plenas respetando a todos con la libertad en alto libertad de manifestación de las ideas libertad de prensa libertad religiosa con esas libertades podamos construir una sociedad mejor más justa más igualitaria más democrática que podamos construir ¿por qué no? aquí en la tierra en nuestro querido México el reino de la justicia que podamos construir una república amorosa una república fraterna no les voy a fallar soy un hombre de convicciones y principios ya lo expresé mi honestidad no tiene precio y tengo tengo lo confieso tengo y lo confieso una ambición legítima quiero ser un buen presidente de México quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez quiero seguir el ejemplo de Francisco y Madero quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río juntos juntos haremos historia viva México viva México viva México México Lázaro Viva México Viva México Ísamm sz怎麼 viva يرة viva